Checa lo que mandaron Keyla, el puro, la pura yema y se hace durito Y luego la clara y otra vez al agua Y luego, ya mira, la vas a quedar ¡Ay, se ve rico! ¡Es como Kuchi! ¡Vámonos! ¡Eso, Keyla! Ponle machine, chicharín Pero que ya está eso ¡Ay, miren! Está duro el hueón Le voy a poner, aquí vamos a poner las puras claras Ahora sí No, pues no la hemos prendido, hay nada Ahí está, sí, sí, no, como Keyla Ahora espérate cinco minutos Hay que revolver estas pues para que se junten, ¿no? Ahí está Ahí está, ya bien revueltito Y ahora sí nos vamos a la agüita Con cuidado, con cuidado Ok, le ponemos la tapa pues para que se cose bien, ¿no? Con el vaporcito ¿Qué es eso, Irma? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Mira, me critican mis pobres tapas! ¡Cómprame una, Keyla! ¿Cuánto tiempo crees que se haga, Keyla? No le sea un huevo No le sea un huevo Como que ya le está saliendo espumita No sé si eso significa que se está cociendo Pero con que no reviente el vasito Yo digo que sí Ok, no sabemos si esto está todavía Vamos a checarlo No, todavía le falta No, todavía le falta irma Vamos a dejarlo otros diez minutos, oiga ¡Chécate nomás esto! Ya se me infló el huevo Esto está más esponchiquel del video Yo no esperamos mucho porque creo que así se va a despegar ¿Qué iba saliendo? Salte huevo ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya salió! ¡Mira! Ahora sí, échale aceite ahí Voy a echarle aquí Ya, ahí está ¡Ah, mira! Y viene lo bueno Agarramos el vasito Este sí me da miedito, pero... Ahí está Ya se metió, ya no hay salida Ah, sí es cierto, ahora es con este ¿Por qué? Y ahora ponemos el platito Y ahí está A esperar, yo creo que otros diez minutos, ¿no? Para que esté Ok, lo tuvimos que apagar, muchachos Porque no sale en el video Pero tronó el vaso Tronó legalmente Tronó Pasamos para acá No sé en qué consista En que salga como lisito ¿Sabes cómo se da? Aquí sale con burbujitas No sé por qué Miren ¡Ahí está! Tronó el vaso Para que vean que está pegriloso, miren Al parecer sí funciona Pero pues, hay que tener Un vaso más Grueso ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí funciona! ¡Sí funcionó el sushi! ¡Ahí está! ¡Woo!